Buenas tardes a todos, bienvenidos. Dale enhorabuena y la bienvenida a las nuevas consejeras y consejeras a esta nueva legislatura de esta comarca Baja Longua y Saragón-Cas. Bueno, desde el Partido de la Moraes, en primer lugar, agradecer la confianza que nos ha mostró tanto el Partido Socialista como el Chintaragonesista, con el voto que nos ha dado el Partido Socialista. Vamos a trabajar sobre todo por esta comarca, es el objetivo que hemos hecho hasta ahora y es el que queremos seguir haciendo. Vamos a dialogar, a intentar y a recuerdos con todo el mundo, como así ha sido, mientras hemos estado en el lugar que anteriormente ocupábamos, que era la oposición, haciendo y poniendo encima de la mesa los proyectos que al final redundan en el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca y por lo tanto no va a ser un compromiso de nueve meses. Quiero manifestar que se ha firmado un acuerdo del Partido Socialista, en el cual se va a garantizar la estabilidad tanto del gobierno municipal, del ayuntamiento del Caspe, como la comarca Baja Longua y Saragón-Cas. Un acuerdo en el cual, sin palabras, espero que se añada y desde luego vamos a intentar colaborar y poner encima de la mesa las propuestas que ahora tenemos, porque entendemos que son positivas y aún es un esfuerzo para trabajar por y por los ciudadanos y por lo tanto serán bien atendidas y seguramente van a tener calidad porque coinciden en la mayoría de lo que es el programa de Partido de la Unión también para esta comarca. Y al resto de los grupos también les vamos a atender a mano para que si quieren colaborar en esta comarca, para tener nuestra disposición para ellas. Por lo tanto, señor presidente, enhorabuena, pero y deseo una legislatura en la cual los ciudadanos salgan fortalecidos, que esta comarca con los recursos que tiene, que somos conscientes de que son muchos y hay que ponernos en valor, solo esperamos que sea una legislatura fructífera y que al final, como ha dicho Tariato, pues nos podamos pasar el examen y que todos hayamos salido fortalecidos con una comarca fuerte, unida y próspera. Muchas gracias a todos.